Iba por aquellos pinos del poder de aler a un hombre, el señor va a comer a 125 corderas. Y empecemos a hablar allí, que si te las vendo, que si te las compro. Digo, venga que te las compro todas. Ese fue el motivo de ponerme ganadero, que no tenía ni puta idea de lo que era el ganado. Siempre he visto tanto a mi padre como a mi madre trabajando en el campo y ellos son los que me han pasado pues un poco esa vena. Le he enseñado lo que él sabe, pues le he acostumbrado a llevar el ganado, a cómo se crian los corderos, a lo que he hecho yo, a en el campo hacer las labores. Porque me gustaba, si no me hubiera gustado no me hubiera quedado trabajando en el campo, en el sector agrario. Venimos con los chicos para que ellos, que les gusta mucho venir aquí, ver a su abuelo, ver a su padre, pues viniendo y no apartándolos de lo que es nuestra vida real. Si quieres ser ganadero, pues aquí lo tendrá y lo que hace falta es que nos dejen continuar siendo agricultores y ganaderos a los que queremos ser. Le enseñaría todo lo que yo sé y haría un poco pues parecido a lo que ha hecho mi padre casi con toda seguridad. Nuestras rentabilidades son muy escasas, tenemos unos márgenes comerciales muy pequeños y cualquier tipo de ampliación o mejora que queremos hacer tenemos que llevar amortizaciones muy largas. Y claro, si no tenemos seguridad en los precios de mercado, que no existe, que están totalmente liberalizados y la política agraria tiene unas variaciones cada cuatro o cinco años y además no sabemos a ciencia cierta lo que nos van a dar, pues ese es el principal problema que tenemos. Falta gente y falta gente profesional y falta gente joven en el sector agrario que quiera estar aquí trabajando las ganaderías y la agricultura. Que la ONU haya declarado el año de las explotaciones familiares pues me parece muy bien porque somos los productores de, sin lugar a dudas, de todos los alimentos que luego la FAO, que es un organismo dentro de la ONU, tiene que defender y tanto está defendiendo que llegue a las mil millones de personas que están pasando hambre. Con todo que decimos que la ganadería es muy esclava a la vez y por una contradicción te da también mucha libertad porque estás en el campo, al aire libre, porque no tienes horario, aunque tienes que venir todos los días, pero bueno empiezas y paras casi cuando tú quieres, no te manda nadie. Yo los veo a gusto con lo que ellos hacen, también comprendo que es muy sacrificado para ellos y para la familia en conjunto, pero yo los veo felices. A mí me permite hacer cosas que van en paralelo como es el colaborar con cooperativas o sindicatos agrarios o las veces que estoy de pastor puedo leer tranquilamente que me gusta mucho leer y poca gente puede decir que en su trabajo puede estar trabajando y leyendo a la vez. Bueno pues no es una gran rentabilidad la que te da, pero se vive muy dignamente en el campo y del campo. Vivir en un pueblo, hay infinidad de cosas que te pueden llevar a querer ser agricultor o ganadero. Pienso que es muy importante estar a gusto donde estás y vivir donde quieres y bueno al final de la vida no está en tengo en esto aquello, está en lo que he hecho y en cómo he vivido y si estoy bien.